Dice Luisa Binader que el que la hace la paga, o sea, refiriéndose en el caso específicamente que se le abordó del diputado actual por su mismo partido por el PRM, Miguel Gutiérrez Santiago, que sabemos que fue apresado el lunes en la noche en la ciudad de Miami, en los Estados Unidos, se habla de conspiración y también de narcotráfico en los Estados Unidos precisamente, Estados Unidos, Colombia y la República Dominicana para los años 2014 al 2017. Y Luis dice que el que la hace la paga, sea o no de su partido, sabemos que tanto la DNCD trabajó en conjunto con la DEA para este caso, que esto sí hay que reconocerlo, al parecer no se infiltró nada, no se le dio información a este señor para que pudiera escapar o quién sabe qué, por parte de las autoridades, como ha pasado en otras ocasiones, que se esté investigando a alguien y que siempre pues le soplan, le informan que está siendo investigado para que tome carta en el asunto. Dice, aquí hay que mandar un mensaje porque aquí no importa quién ha sido, aquí no se protege a nadie, ese gobierno no protege a nadie. Yo le dije hace mucho tiempo, yo tengo amigos, pero no no cómplices, dice el presidente de la República, Luis Abinader. O sea, que atención a sus funcionarios, él dice que tiene amigos no cómplices, tenemos que reconocer, sí, que en los pocos meses que tiene el gobierno de Luis Abinader, las personas que se han sido acusadas, él ha cancelado, él se le ha dado el seguimiento y ojalá que así sea, que si son culpables, se castiguen, no el diputado, porque el diputado va a ser tratado allá en Estados Unidos, hablamos de aquí, de funcionarios de aquí, que realmente le caiga el peso de la ley, si de verdad son responsables de algún hecho bochornoso. Así es, muy bien lo que dice Luis Abinader, pero yo creo que hay que admitir algo, Abinader, hay que admitir algo PRM, se permitió, si fuera culpable Gutiérrez, si fuera declarado culpable y condenado, se le permitió entonces a una persona relacionada según Estados Unidos desde el 2014 con el narcotráfico, se le permitió hacer campaña, se le permitió ser precandidato, se le permitió ser candidato, se le permitió ser abogado, diputado. Entonces, hay dos puntos, como decíamos ahorita, Esmeralda, si tú no eres cómplice, que es lo más cercano, si tú no eres cómplice, pero entonces no sabes quiénes están en tu partido, pues también está mal. Si eres cómplice, eres un delincuente. Si no sabes que hay delincuentes en tu partido que son diputados, que son candidatos y diputados, si no lo sabes, y no me refiero en el caso de Gutiérrez porque todavía no es condenado, pero si tú no lo sabes, entonces también está mal. Hay una inobservancia gigante y hay una irresponsabilidad completa por parte del partido, por parte del presidente, por no asumir la responsabilidad de que debieron tener una observación porque los partidos reciben, en este año van a recibir 1.200 millones de pesos del estado y no es para que acepten ahí a todo el mundo. Los partidos son estamentos que pertenecen al estado dominicano, que pertenecen al pueblo y eso debe tener un control, debe tener una verificación de los que están ahí adentro. Y tú no me puedes decir hoy, simplemente lavarte las manos y salir de algo que tú debiste observar. Me refiero tú a todos los que tengan que observar, a todos los que, no solamente el presidente, a todos los que tienen que verificar quiénes son los que se van a candidatear. ¿Cómo demonios tú no sabes quién va a ser el candidato? ¿Cómo tú no buscas? Porque te piden un papel de buena conducta para tú ser recepcionista de una empresa. Entonces tú eres candidato de un partido, eres diputado, el más votado, aportas dinero al partido y a tu candidatura, gastas fuera de la ley de partido, porque sin facturas, sin los procedimientos correctos, y yo no sé nada hoy. No, pero hay que ser muy sinvergüenza e irresponsable para simplemente lavarse las manos en este momento. No, pero ellos mismos están reconociendo, Javier, del gran gasto que ese señor hizo una campaña. Pero ahora. Que fue de una forma increíble, pero es ahora que ellos están viendo eso. Desde septiembre de 2019, Esmeralda. No se preguntaron de dónde salía tanto dinero. No se preguntaban de dónde salía tanto dinero. No, no se lo preguntaban. O se estaban haciendo los ciegos porque en ese momento les convenía el derroche de dinero para ganar las elecciones. Que no es solamente en el caso de Miguel Gutiérrez, que no es solamente en el caso del PRM, señores. Es de todos los partidos. Aquí, lamentablemente, la ley de partidos está mal. Y yo lo decía ayer, aquí no se investiga a nadie. Yo decido ser candidata, a pertenecer a un partido político, y si tengo dinero, me abren las puertas y me tiran la alfombra. Pero no se investiga de dónde salió mi dinero, de dónde salió mi riqueza. Y sabemos que aquí, señores, es un país pequeño. Aquí se conoce todo el mundo. Aquí se sabe, mira, ese hombre como que está lavando. Aquí se dicen esas cosas en las calles. Y que un partido político no va a saber si hay una persona que está haciendo negocios sucios y que quiere pertenecer a lo que pertenece a ese partido. Por favor, vamos a ser más serios. Desde el 2019, en la pre-campaña, ¿recuerda usted cuando se iniciaron las votaciones, se hicieron las votaciones internas, tanto del PLD como del PRM en conjunta? Ahí vino el desastre, el lío con el algoritmo y todo eso. Entonces, en ese momento, desde el 2019, se han hecho gastos irregulares. Se hicieron gastos irregulares, según lo que hoy, en una investigación, oiga, tuvo que hacerse, casi dos años después, una investigación para determinar que la mayoría de pagos de Miguel Gutiérrez eran en efectivo. Se tuvo que hacer ahora una investigación para determinar que había muchas facturas que no tenían número de comprobante fiscal. Pero en el día de ayer, Esmeralda, se llevó un proceso, eso es otra cosa, pero un proceso, pero oiga lo profundo y la lectura profunda que tiene esto. En el día de ayer, se llevó una audiencia con el abogado de Miguel Gutiérrez y los abogados del otro Miguel, Miguel López, Miqui López de la Vega, también acusado de lavado y de otros asuntos, donde ellos tenían negocios y hay una acusación de estafa por parte de Miguel López, Miqui López de la Vega, a Miguel Gutiérrez, el diputado, por estafa de más de 17 millones de pesos. Obviamente, es una acusación por una compra de facturas, entonces hay muchas cosas que están ahí y esa acusación viene desde hace más de siete años. ¿Tú sabes qué consiste esa compra de facturas, verdad? Eso en muchísimas cosas implica. A veces hay que justificar gastos y quien compraba la factura era Miguel Gutiérrez, tenía que justificar gastos para tu poder... No, en este caso, quien la compraba era Miqui. Miqui le compraba las facturas a Gutiérrez. Entonces, cuando Miqui López, o la empresa, eso es la información que tenemos, cuando la compraba, que iba a cobrar esa factura... No se le pagaba. No le pagaba. Decía, no, espérate, esto ni siquiera el servicio se ha dado. No, yo no hice ese negocio o no se ha ejecutado el negocio. Que Miqui reconoció que ellos tenían sus negocios y eso, supuestamente hasta el año 2013. Pero Miqui López fue detenido, también cuando su esposa era candidata a diputada, que creo que era diputada, también por asuntos irregulares. Se habla del lavado de activos. Miqui López, que pertenecía al PLD, porque cuando hablamos de los partidos y de la irresponsabilidad de Abinader y del PRM, también, obviamente, hay una gran irresponsabilidad ha habido en otros momentos del PLD y de Hipólito en aquel momento. Y obviamente no nos vamos a ir más para atrás a resucitar muertos. Pero hay una irresponsabilidad grande de los partidos de la República Dominicana que, de manera alegre, como usted decía, reciben dinero. O sea, ahora mismo, Esmeralda, según lo que dicen los miembros del PRM, lo que la lectura es. Ahora mismo podrían haber otros diputados, podrían haber senadores, podrían haber funcionarios, ministros, podrían haber confabulados, unidos al narcotráfico, pero ellos no lo saben. Y cuando se destape que la DEA venga y lo aprece, ahí entonces es que, ah, pues mira, no, porque eso es responsabilidad de cada quien. Pero, ¿y qué partidos es que tenemos? Hay que anular los partidos de la República Dominicana porque no saben hacer el trabajo.